Hacemos como un ramolino ¿La estamos encima, huetillo? ¿En huetillo solo, sin limón? ¿Sin limón? A ver cómo sale Déjenmelo un momentico ahí solo Si salen chorros, ¿verdad? A veces le meten como una puñalada, una manguera y hay una muñalada La mamá... ... ... Gracias. ¿Me voy moviendo? Gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Bueno, Está bueno. Déjalo ahí, solo ya se... ¿Negro, usted tiene pega? ¿Sí? ¿Me regaló un poquito? ¿Pega? Sí, colmó. ¿Salve, hija? Va a desear, pues. ¿Puede que se acabe? No hay truques de surfos. ¿Por qué me traen un poquitico? ¿No hay truques de surfos? Si, por favor. ¿Puede que sí? No, no, no. ¿Puede que se acabe? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.